El próximo martes 3 de agosto, la Asociación Española contra el Cáncer de Villarrobledo inicia el verano cultural con su primera gala solidaria, contando con actuaciones de canto y baile de la mano de artistas locales. Así lo ha dado a conocer hoy la concejala de Bienestar Social, Cristina García, junto a la presidenta de la Junta Local de la Asociación, Faustina Martínez, quien ha señalado que se ha organizado este evento con mucha ilusión para disfrutar de una buena noche de verano y para agradecer a todos los vecinos y vecinas su solidaridad y su colaboración siempre con los fines de la asociación. Es una gala que hemos preparado con mucha ilusión para hacerla una noche en los jardinillos municipales para que la gente disfrute del fresquito de los jardinillos, un sitio muy acogedor y de paso hacer una gala solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, cuyos beneficios irán directos a investigación. Hemos intentado poner lo más bajo posible con el fin de que se beneficien todos de este espectáculo, porque en primer lugar está pensado para que la gente de Villarrobledo lo pase bien y tenga una noche agradable. Lo hemos hecho para dar las gracias por lo que se vuelcan con nosotros y por lo bien que se portan cuando sacamos una mesa informativa, cuando hacemos una acuestación. Era una manera de darle las gracias a Villarrobledo, por eso hemos organizado este evento. Además de, claro, siempre se sacan unos recursos que a la asociación le vienen fenomenal. El espectáculo contará con las actuaciones de los cantantes Ana Esteso y Luis García desde San Clemente y Villarrobledo, ambos con intervenciones importantes y llegando a ser finalistas en el programa Atubera de CMM Media. Ana Esteso, se llama Ana Esteso, ella fue finalista en La Copla, estuvo en Castilla-La Mancha Televisión durante bastante tiempo los días que ponía en el programa y muchos en Villarrobledo la han seguido porque es una chica que tiene una voz preciosa. Luis García es un chico también de Villarrobledo, jovencito, que fue también concursante en el programa de Castilla-La Mancha de Atubera Mini. La chica también, no sé si he dicho que Ana Esteso era en el programa Atubera. Y Luis también estuvo en Atubera, pero en Atubera Mini por la edad. Entonces, pues igual, sigue en sus clases de canto y merece la pena, porque son voces muy bonitas, también en el momento que me puse en contacto con ellos, pues generosamente aceptaron, siendo para la causa que es. En cuanto al baile, los encargados de amenizar la noche serán los alumnos y alumnas de la Academia Udans, dirigidos por Juan Manuel González y la pareja compuesta por José Javier León y su compañera Paz. Como bailarines, José Javier y Paz. José Javier lo conocemos mucho ya en Villarrobledo, porque además él forma parte también de una comparsa en el carnaval. Y Paz es una periodista compañera de baile, es madrileña, ellos bailan allí juntos y, vamos, tienen una técnica impecable en el baile. Tienen unos trajes impresionantes y es una gozada verlos bailar. Lo vais a ver, quien vaya a verlos va a ver que es un espectáculo fenomenal. Luego también tenemos a Juan Manuel como representante de Udans Academy, la escuela de baile. Juan Manuel nos va a traer a tres grupos de los suyos. Asimismo, se contará con la actuación del Grupo de Plectro de la Escuela Municipal de Música en una de sus primeras intervenciones en público en nuestra ciudad. A todos ellos agradecen desde la asociación su colaboración desinteresada en esta gala solidaria. Son músicos con instrumento de cuerda. Ellos se llaman Grupo de Plectro de la Escuela de Música de Villarrobledo. Bueno, qué decir de ellos. En principio, que recibieron la invitación con mucha ilusión y con muchas ganas de hacerlo y por mi parte muy agradecida porque cuando a alguien le dices que sí quiere participar en algo de esto y te reciben de esa forma, pues te demuestran lo que son no solo como artistas, sino como personas. Para disfrutar de la gala se han puesto a la venta entradas al precio de 5 euros que se pueden conseguir a través de los miembros de la Junta Local de la Asociación y en la Casa de la Cultura, además de en Ferretería Malhuenda, Frutería María Elena, Cafetería Julio o Librería Estudio. El dinero recaudado se destinará a los proyectos de investigación que tiene en marcha la Asociación Española contra el Cáncer. Faustina Martínez espera que les acompañen en esta primera gala y que puedan disfrutar de todo lo que se ha preparado para ofrecer un buen y ameno espectáculo. En el mismo sentido se expresaba la concejala Cristina García, que ha mostrado el apoyo del Gobierno Municipal a la Asociación y a su Junta Local, colaborando en lo que se les ha requerido a la hora de organizar esta gala solidaria a la que invitan a todos a acudir el próximo martes, 3 de agosto, a las 10 de la noche, los jardinillos municipales, donde se cumplirán todos los protocolos y normas sanitarias frente al COVID. Nosotros siempre vamos a estar ahí para favorecer este tipo de actividades y para colaborar como vosotros. Se van a cumplir todas las medidas sanitarias en cuanto a las distancias y a todo lo que se tiene que cumplir para que este acto al final sea un día agradable, esa noche agradable y, además, también sea seguro. Por tanto, animar a la ciudad de Villarroledo a que colabore con la Asociación Española del Cáncer en esta gala solidaria. ¡Gracias!